¿Cómo están, chavos? Vamos a grabar una entrevista aquí en El Patrón, en Jalapa. Espero que les guste. Vénganse, vamos. ¿Estás sabrosa? ¿Cómo estás? Oscar, para acá. Ya no sé si Oscar, sueños, pero bueno. Tú minifan. ¿Cómo te llamas, amor? Ivana. Ivana. ¿Te gusta bailar mucho? ¿O poco? ¡Ay, poco! ¿O mucho? ¿Nos podrías regalar una? ¿Los que gustes? ¡Te gusta mucho, mi hija! Me gusta estar en la palestra del espectáculo, así sea el box, el fútbol, la actuación. En este caso un gran cantante, pero más que un gran cantante, creo que Bacano es un gran ser humano. Es una cosilla por ahí chaparrilla, ¿no crees que es la gran cosa? Pero sí, a mí me impresionó porque he tratado con gente muy soberbia. Y he tratado con gente con una grandeza enorme y con una humildad extraordinaria. Yo creo que este tipo... Por eso son menos de la grandeza, ¿no? Este, no, la grandeza será para otra ocasión. ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! Bueno, lo prometido es deuda y ahora sí, señores y señores, apláusale fuerte que viene entrando Oscar Bacano! ¡Viva! 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 ¡Ya lo he cerrado! ¡Ya llegó el canadín de cruza! Este, fíjate que de habladores se ha llenado esa silla. La voz, la voz, la voz. De hablador se ha llenado esa silla. Y otra cosa, fíjate que... ¿Y qué quedamos, gigantes? Bueno, cállate, estúpido. Bienvenidos Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos al día de hoy. Ya, ya, ya no sé ni qué decirles. Ustedes son desastrativos. Ya sí sé qué decir. Es que, fíjate, fíjate Bacano, fíjate Sabrosa, que... Nosotros no somos como el que viene al ratito, puras promesas. Nacimos aquí sin prometer. Y hemos estado presentando de artistas, en verdad, excepcionales. Tanto de la cultura de la lucha libre, como de la cultura de la música. Popular. Y sí, por supuesto. Y hemos estado llenos de grandes artistas. Y créeme, créeme, amigo, que es un verdadero honor para mí tenerte cerca. Y he escuchado dos, tres rolas que tienen. Pero fíjate que los grandes no tienen que hacer muchas cosas en la lucha también. Así que, que si tú pegas, hay artistas que se inmortalizaron, como Juanelo, con Espejismo de Amor. Y se inmortalizó. Y fue una sola canción. Muchas gracias. Entonces, tú tienes varias y yo creo que eres grande, aunque midas 1.20. Llámame, llámame, llámame. Aunque sea con discreción. No, que me llamen, que me llamen. Oscar, Oscar. Que me llamen. O sea, que marquen. Que marquen. Que se refleje. Que se retrate. Tú, te digo que tú estás enfermo. Yo no creo porque a ti te vacunaron de chiquito con el tubérculo poblado. No, Nel, 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 Nel. No, Nel, Nel, Nel. Como Nel, Nel, Nel. Simón, Carmen, Chávez. Ya hablando muy en serio. Sí, ya hablando muy en serio. Sí, me dio un pechito. Sí, la verdad. Sí. Sí, mi mamá. Así, mi papá Chávez me decía, duérmase mi niño. Duérmase mi ya. Qué bueno. Y ya de grande, ya de grande, los de tu staff, ¿no? Venga, se va acá. Muchas gracias, Oscar. Vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. Síganme en redes sociales. Estoy como Oscar Bacano Oficial en mi canal oficial de YouTube. Síganme en la fanpage. Estoy como Grupo Jalado de Oscar Bacano. Ya estamos verificados. Síganme en Spotify. Estamos como Grupo Jalado. También en Instagram. Estoy como Grupo Jalado de Oscar Bacano. Y también síganme en el Twitter. Estoy arroba Grupo Jalado para que chequen todo el contenido que tenemos y hacemos con bastante pasión, con bastante cariño para todo el fantástico Mundo Jalado. ¡Ay, ay, ay! Dios los bendiga. ¡Venga! Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eso es un artista. Eso es Oscar Bacano. Muchísimas gracias. ¡Explíjate! Un saludo de Miguel Ángel García del Patron 104.9 aquí en Jalapa y el Patron 94.5 en Córdoba. Un saludote para todos ustedes. ¡Ay, ay, ay! ¡Miren las rolas del Jalado en el Patron! ¡Venga! ¡Se acabó el vlog! Ótimo. ¡ stellétalo! ¡Papare Enterprise, Ber Ende! ¡Me está eso! ¡Ahhh! Venga… ¿Qué tal? Con la gente hermosa de Jalapa que me vino a ver aquí en el patrón. Estoy muy contento porque aquí se ve cariño que siempre nos trimen y la atención y el afecto que siempre nos regalan los clientes. Las espero muchísimo, las espero mucho para que salgan en el vlog. Hola, me llamo Guadalupe, soy de Club Tonto Corazón. ¿Qué? Me llamo Rafael y soy de Club Tonto Corazón. Ella es Liliana de Club Tonto Corazón también. ¡Gracias!